Después de la victoria 3-2 ante San Luis en el Alfonso Elastras, las Tuzas ocupan la cima de la tabla con paso perfecto de 21 puntos. Y no solo tienen la primera posición en el certamen, pues también son líderes en ofensiva con 21 goles, en pases acertados, pases en territorio rival y son el equipo que más centros realiza. Con todas estas estadísticas, este se convierte en el mejor arranque de Pachuca en la Liga MX Femenil. ¡Gracias!